Bueno, mira, pues como todos sabemos, tenemos muchas deficiencias en el seguro social respecto al equipamiento de los hospitales, de las clínicas, de los consultorios, de los quirófanos. Estuvimos viendo todo el rezago que tenemos aquí en Ciudad Juárez respecto al equipamiento del seguro social. El otro tema importante es la contratación de los médicos especialistas. Todavía nos faltan 67 médicos generales y otros más especialistas. Entonces también pues platicamos con él respecto a todo el rezago que existe. También muy importante la selección del personal, el seguimiento que se le da a los procesos de negligencia de todo el personal del IMSS. Porque ese es un tema también muy complicado que tenemos aquí en Ciudad Juárez, la negligencia de los trabajadores sindicalizados, sobre todo el seguro social. Que aunado y sumado a la falta de equipamiento del seguro social, pues tenemos una problemática muy, muy, muy dura. Entonces pues ya estuvimos analizando estos puntos, punto por punto con el delegado, en dónde estamos, qué nos falta. Y le pedimos al delegado que nos hiciera una cita con el director general del IMSS, el licenciado González Anaya en la Ciudad de México. Porque nosotros hemos estado insistiendo en que queremos una cita con él precisamente para ir a empujar estos tres temas que les comento. El tema del equipamiento de los hospitales, el tema de la falta de los médicos y el tema de la actitud y el servicio que dan los trabajadores del seguro social. Para nosotros esos son como resultado los tres temas que nosotros identificamos aquí como Consejo Coordinador Empresarial más críticos del seguro social actualmente. ¿Y por qué ir a la Ciudad de México? ¿El de Chihuahua ya no puede poner este asunto? No, sí. Él está haciendo su mejor esfuerzo, pero recordemos que todo está bien. La toma de decisiones respecto a que nos den más equipamiento en los hospitales, de que nos contraten más personal. Toda esa toma de decisiones se da en la Ciudad de México. Entonces vamos a ayudarle al delegado. Vamos a ayudarle para que le autoricen más rápidamente todo lo que necesitamos en nuestra ciudad.